... Así que, como decía el profesor Rubén Fortini, en nombre de la comunidad quitiripense, agradecemos el esfuerzo que realizan ustedes todos los días para poder mantener el orden, la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad. Estamos pasando por un tiempo muy difícil con esta pandemia y sabemos, ¿no es cierto?, que ustedes están recargados en actividades y que por ahí hay que lidiar, digamos, con esta situación en la cual ustedes están muy expuestos. Así que aún valoro mucho más el esfuerzo que hace porque están todos los días en la calle dispuestos a contraer este virus y, bueno, ojalá que puedan disfrutarlo hoy de su día, que pasen un día tranquilo, que hoy acompañe la comunidad también a ver si podemos cambiar el rumbo, con la inseguridad que existe en nuestra localidad. Así que, en nombre de la Municipalidad de Quitiripi y en nombre de todo mi gabinete que me acompaña, les queremos agradecer por estar presentes siempre y cada vez que nosotros requerimos de su acompañamiento. Así que les deseo un feliz día. Siempre cuenten, mientras sea el Intendente de la Ciudad de Quitiripi, con mi apoyo, con mi acompañamiento. Estoy a disposición de ustedes. Siempre voy a defender las instituciones. Así que, a sus órdenes. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡A la bandera oficial de la Nación! ¡A la bandera de la provincia de Tanco vista y derecha! ¡Saludos, honor! ¡Gracias! 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 Señor Intendente, buenos días. En nombre de la Policía de la Provincia del Chaco, quiero agradecer una vez más el acompañamiento en este 68 aniversario de nuestra querida institución. Quiero hacerles saber a ustedes y a todos sus gabinetes que la Policía de la localidad de Quintilipi, la Policía de la Provincia del Chaco, siempre va a estar para brindarle seguridad a todos los ciudadanos. Eso es lo que nosotros juramos, estando en la Escuela de Policía. Y bueno, agradecer una vez más y llevarle absoluta tranquilidad a todos los ciudadanos de esta hermosa localidad. ¡Gracias!